Hoy se ha escuchado... ¡Wow! Hola. ¿Todos vienen aquí a la entrevista? ¡También yo! ¿Y tú qué manejas? Yo traigo una pisilleta. ¿Listos para recibirlo, señor Gru? ¡Ah, claro! ¡Gracias! ¡Y allá voy! ¿Villanas distinguidos? ¡Mi nombre es Gru! Siento que estoy hablando muy fuerte a pesar de nuestra cercanía. ¿De verdad se requiere que yo utilice este volumen? ¿En serio crees que un insignificante niñito puede ser un villano? ¡Sí! ¡Soy un buen villano! ¡No les aconsejo retarme! ¡Vuelve cuando tengas algo malvado para impresionarme! ¡Tiene mi piedra! ¡Acaba el ladrón suelo! ¡Vuelve! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vuelve! ¡Punto, lleva la piedra a la guarida! ¡Yo los distraigo! ¡Vuelve! 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 ¡Yo lo arreglo! ¡Vuelve! 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 ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Vuelve! ¡Solo necesito a Otto! ¿Dónde está Otto? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puñaposo para ti la puta! ¿Me estás tomando el pelo o qué? Otto, ¿dónde está la piedra? ¡Uh, bella historia! ¡Vuelve! 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 ¡La papituarela! ¡Oh, no! ¡La partida! ¡La bola! ¡Basta, amigo! ¡No le puedo stopar! ¡Ah! ¡Machiu! ¡La gueta! ¡Papagato! ¡Ah! ¡Ela! ¡La punela! ¡Oh, la, la! ¡El pelo, bellísimo! ¡La Kirutú! ¡Tobísimo, no? ¿Acapas de intercambiar mi futuro por una piedra mascota? ¿Sí? ¡Oh! ¡No quería asustarnos! ¿Y dónde está...?